¡Eh, espera! Olvidas el fumigador. Guárdalo tú. De acuerdo. De acuerdo. Muy bien. Vamos, una más. Muy bien. Muy bien. A ver este. Muy bien. Venga, tira. Bien. A ver. Vamos, rápido. Muy bien. Venga, otra. Vamos, estoy esperando. Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Call all cars, calling all cars, calling all cars, calling all cars. Call all cars, calling all cars, calling all cars, calling all cars.